El equipo de todos Bueno, primero saludo a todos Mira Hay muchas cosas que te podría decir Que son Cosas importantes por las cuales Tu pregunta Se la podría contestar pero creo que Para no darle vuelta A todo esto Sigo Sigo pensando En lo psicológico o mental Como lo quieras llamarlo Te puedo dar un ejemplo Yo creo que cuando uno Tiene el conocimiento del ver jugado O experiencia como le llaman acá Cuando uno está Principalmente bien Físicamente En todo aspecto Creo que pensás mejor Cuando estás cansado Ya te cuesta reaccionar Mentalmente Ahora Durante los Dos años que Vos me preguntás Hemos tenido que Y te lo digo porque tenemos Data De Cómo nuestros jugadores vienen Y Seguimos pensando Y hoy Para este Futuro Cercano Hemos Decidido que vamos a A ver si Podemos Darles una herramienta A nuestros jugadores Para que Tal vez se pueda mejorar En ese aspecto Segundo Es lo último Que te voy a comentar Acerca de esto Tiene que ver mucho Con el roce internacional Mira Te voy a dar un ejemplo Si yo juego todos los días A un nivel altísimo Quiere decir que Tengo que estar Acostumbrado A eso Entonces Estoy hablando De selección Estoy hablando De otra cosa Yo por eso Sigo diciendo Aquí en el país Cuando nosotros Jugamos con selecciones Que son mejores Que nosotros Sea que ganemos Perdamos Empatemos Creo que el jugador Le ayuda muchísimo Cuando llega A competir Ahora Tenemos lapso Durante partidos Que nos cuestan Partidos Por causa De No te voy a decir Que mentalmente Porque no sé Si es correcto Usar esa palabra Pero podría decirte Que tal vez El enfoque De estar Preparado Desde el primer Minuto Desde el 90 A veces Nos hace falta Y eso Nos ha costado Partidos Needs Hay que Accesse